¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a decir que yo voy a decir que si no, no me va a dar la representación. Cuando marcaron, pues se que se va a dar la necesidad de Jesucristo. Acuérdate que estaba. Estaba con la señora María. Salpudita. Acá está. El santo de la impulsión. El santo de la impulsión. El santo de la impulsión. Aquí hay otra capilla. Vamos a subir al diosco. A explorar bien de arriba. Es el jardín. Más chiquito en la rinita. Más chiquito en la rinita. Música 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 Están moliendo los zapatos Están moliendo los zapatos Música Y aquí las calles están muy angustitas Y empiezas a subir hasta arriba Todo este lado son puras tienditas Todas las tiendas Todo el camino Aquí seguimos en San Miguel Allende Este es otro jardín Aquí está la gente toda sentada en la sombrita Pues tienen calor Miren, ahí está una iglesia Creo que es una iglesia antigua No sé cómo podemos ver esta iglesia Claro que sí, amigos, también aquí se encuentran Vistas de la región para que compartan este jardín Miren ese caballo tan lindo, hermoso Está un pájaro arriba, miren Es un caballo grande Que le vamos a poner ahí en el canal También aquí para que compartan Aquí nos encontramos hoy Laquita Blots y Vistas de la región Y le estamos presentando a esta iglesia Muy antigua de aquellos años Muy antigua del siglo ¿Qué les diré? Pues ustedes Fíjense cómo está Ahí van a saber ustedes Cuántos años tiene esta iglesia Muy antigua Y así es Aquí estamos En vista de la región hoy Ahorita vamos a ver qué compramos ahí Aquí venden mucha comida Ahí están los duros Venden muchas imágenes Y ya nos venimos hasta acá Sontre el caballo Miren ahí está Está aquí En medio Es una glorieta Una glorieta, miren Está en Arribita del Del jardín Luego el fiar Miren ahí hasta abajo Donde yo les mostré Ahí están las bancas Nomás que ahorita Aquí hay sol Aquí arriba No, la gente no se Viene para acá Para arriba Miren nomás Está muy bonito Aquí era donde Donde vivía Cantinflas Por eso anda allá Fuera Con la Frida Miren la iglesia Bien bonita Y aquí nos acercamos Un poquito a la iglesia O parroquia Como ustedes le llamen Aquí están todos Los santos Aquí están uno Más arriba Está el otro Miren Hay muchos santos Ya nos vamos a ir Para acá Para abajo Aquí está una fuente Y aquí está la fuente Con árboles Y aquí hay bancas También Nomás que hay mucha gente Todavía es temprano Aquí todavía no llega Mucha gente Pero bien bonito Miren El viento está muy bonito Para disfrutarlo Acá paseándonos Aquí está la fuente Aquí ya está la fuente Más cerquita Este es a 30 Y los más chiquitos A 25 Y dos por 25 Y dos por 25 A 25 A 25 A 25 A 25 Lleve tamales A 25 A 25 Tienen Tienen nopales Calabacitas Jitomates Guayabas Verduras No parece Ya bien Preparaditos Para comer Aquí venden Comida Mucha comida Ya preparada Para comer Aquí tienen Fruta Vamos a ver Vamos a ver Aquí Comida En las calles Aquí tienen No hay nieve Aquí venden nieve Como esta que tengo aquí ¿Cómo está el vaso de coco? ¿Coco? ¿30? ¿30? ¿30? Nomás quita 3 pesos y son los 30 más. ¿Qué puedes? 8 más a la boca. ¿30 pesos y coco?